Hola, soy Dania Centeno y soy abogada en R3D, la red en defensa de los derechos digitales. Consideramos que el gobierno debería invertir más en campañas de prevención y de educación porque, bueno, como parte de nuestro trabajo, trabajamos con otras organizaciones y formamos la coalición Internet es Nuestra, y a raíz de esta coalición nos hemos dado cuenta que la tendencia suele mucho ir encaminada a separar el entorno digital del entorno físico. Y justo nuestro punto de vista es que no debería de ser así. Lo que sucede en el entorno físico muchas veces transciende al entorno digital. Entonces, lo que hay que atacar o lo que el gobierno debería enfocarse más en atacar es el problema de raíz, que es que no se perpetúen estos estereotipos de género, cuestiones que tienden a asignar roles de género y que hacen que se perpetúe la violencia que se comete contra las mujeres y esta violencia trasciende al entorno digital. Hemos visto mucho que la solución tiende a ser un enfoque reactivo a querer criminalizar, a querer crear nueva legislación, a querer crear nuevos tipos penales y esta es una falsa protección que realmente no suele atacar el problema de raíz. Entonces, campañas de educación, campañas que busquen erradicar la discriminación o al menos atacar, concientizar al respecto, evitar estos estereotipos. Entonces, educación, prevención, evitar la discriminación, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de perspectiva de género y, bueno, justo es esto, un enfoque más preventivo que reactivo. Una política que ya medio ha sido empezada por el gobierno es, están pensando en la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad. Si bien apenas está en proceso esta estrategia y puede ser perfectible en muchos sentidos, en la última reunión a la que tuvimos oportunidad de asistir, sí se cubrió el tema de la violencia que se comete en las plataformas digitales y en Internet contra las mujeres. Entonces, ya se avanzó un poco. Nuestra postura es que es solo el primer paso, hay que enfocarnos más en esto, que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aún con el cambio de administración, continúe y que se incluya de manera transversal este enfoque de perspectiva de género y que sí sea un eje de la estrategia que se busque atacar la violencia que se comete en el entorno digital contra las mujeres. Si bien hay una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, es una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la que solo un eje es violencia de género. Tal vez debería de haber una estrategia enfocada exclusivamente en atacar este problema, sobre todo porque, por ejemplo, lo que hemos identificado es que faltan cifras reales. Falta visibilizar el problema, falta una mayor concientización del problema y lo que podría hacer el gobierno es justo trabajar en una estrategia nacional enfocada a atacar el problema de raíz, a documentar los casos, a realmente saber qué es lo que está pasando, porque si no tenemos cifras oficiales, pues no tenemos una idea de la dimensión del problema y somos las organizaciones de la sociedad civil muchas veces las que salimos a buscar estas cifras. Si el gobierno saliera a tratar de visibilizar el problema y tratar de atacarlo de raíz con una estrategia nacional enfocada exclusivamente a eso, tal vez podría haber un mayor avance para combatir este fenómeno que cada vez es mayor en nuestro país. ¡Gracias!